Hola que tal, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas De nuevo contenido a la serie de videos sobre Dark Table Hoy quisiera hablar sobre el efecto de color selectivo Por ejemplo fotos como esa acá Donde tú elige un color y deja solo tu flor roja Y todo el demás blanco y negro Entonces como se hizo desde Dark Table Vamos Entonces elige tu foto Yo no he encontrado un buen ejemplo He encontrado esa foto Que bueno, servirá para el momento Entonces elige de tomar esa foto Tú entra en En el grupo color Entra en monocromo Si ese módulo no estiver ativado Entra acá abajo en más módulos Entonces puede ser que tú encuentras monocromo acá Y varias otras acá Y ahí tú clica Da click Y va a activar ese módulo Entonces desde monocromo tú clica en máscara paramétrica Y recibe guía Ya quedó mi foto en blanco y negro Vengo a opción H De máscara paramétrica Clico en el botero Y selecciono el color que quiero destacar En mi caso La bolsa acá Cuando yo clico acá Y me aparece una línea acá Indicando el tono Entonces yo vengo acá y clico Y arrastro esa barrita acá Hasta esa marca Y percibe la foto ya Destacando ese color Entonces yo puedo arrastrar un poco más Y ya Y ya está destacando Entonces tú tienes una foto Una parra ahí No da para ser ese efecto Y eso Acá también yo tengo la opción De invertir esa máscara Entonces yo puedo Invertirla Y derro mi bolsa gris Y puedo arrugar con eso Y nada Así es como se hace O como yo hago A veces hay otro modo No sé Nada Así que nada Eso es todo Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.